Está ya saliendo el sol allá en la línea del horizonte y solo de ver la luz apareciendo estás en mi mente Desperta mi pensamiento y vas llegando muy claramente Tu imagen se queda en mí y ahí estará todo el que ha presente Eres tú mi amor, eres tú mi amor, te llevo siempre presente Eres tú mi amor, eres tú mi amor, tú nunca estarás ausente Todo el transcurso del día tu nombre estará en mi boca Te quiero con ese amor, eres tú mi amor Te quiero con ese amor, eres tú mi amor Si en algún momento has dudado de mi constancia Recuerda bien alma mía que tú dirás todas mis ansias Si piensas que no te quiero, que tú amas sin esperanza Puedes tener la confianza que mi amor siempre fue sincero Eres tú mi amor, eres tú mi amor, te llevo siempre presente Eres tú mi amor, eres tú mi amor, tú nunca estarás ausente Todo el transcurso del día tu nombre estará en mi boca Te quiero con ese amor, eres tú mi amor, tú nunca estarás ausente Te quiero con ese amor, eres tú mi amor, tú nunca estarás ausente Todo el transcurso del día tu nombre estarás ausente Todo el transcurso del día tu nombre estará en mi boca Te quiero con ese amor, eres tú mi amor, tú nunca estarás ausente Te quiero con ese amor, eres tú mi amor, tú nunca estarás ausente Te quiero con ese amor, eres tú mi amor, tú nunca estarás ausente Te quiero con ese amor, eres tú mi amor, tú nunca estarás ausente Te quiero con ese amor, eres tú mi amor, tú nunca estarás ausente Te quiero con ese amor, eres tú mi amor, tú nunca estarás ausente Te quiero con ese amor, eres tú mi amor, tú nunca estarás ausente Te quiero con ese amor, eres tú mi amor, tú nunca estarás ausente Te quiero con ese amor, eres tú mi amor, tú nunca estarás ausente Te quiero con ese amor, eres tú mi amor, tú nunca estarás ausente